Bueno y ahora estamos en el secado de la ropa Aquí cuesta 25 centavos de dólar 8 minutos Ahí está 25 centavos Por 8 minutos Ahí lleva un minuto Nos quedan 7 Bueno esto es aquí en este centro de lavado Aquí en San Francisco La placa que ya se desesperó Todo esto ados companies como tienes como aquí mientras la bueno y y y